Me avisaron a tiempo, ten cuidado Mira, que miente más que parpadea Yo nací aquí en Barcelona y siempre he estado aquí y siempre he hecho mi carrera desde aquí con todos los problemas que haya podido tener o todas las dificultades que haya podido tener por eso Supongo que hubiese sido mucho más fácil darme a conocer al flamenco en una ciudad como Sevilla o siquiera Madrid Todos los discos que caían en mis manos me aprendía Los cantadores de mis principios, los que yo escuchaba al principio fueron básicamente Juanito Valderrama después Marchena, La Niña de los Peines un poco más tarde Empecé escuchando un tipo de cante un poco más lírico y después fue cuando empecé a descubrir la otra cara la otra parte del cante a agujetas, a la paquera, al chocolate a gente con otro tipo de voces y con otro tipo de temperamentos y de estilos Pero ¿cómo ensaya una muchacha en Barcelona el quejillo? El quejillo, claro, pero ¿qué es el quejillo? ¿Sabes? Esto del quejillo es una cosa... ¿Qué es el quejillo? Esto es lo primero que yo tendría que saber para poder responderte a la pregunta Ay, quisiera yo renegar Cuando no hay duende, te acuerdas de lo que tienes que comprar en el supermercado al día siguiente mientras el otro está cantando ¿Sabes? Para mí el duende es esto es aplicable a... Es pues como en otras músicas tener feeling o tener swing es aplicable a cualquier tipo de música y realmente a cualquier tipo de actitud en la vida en realidad Va muy unido a como tú eres también Francamente no me ha afectado de manera importante ni el machismo ni el hecho de que sea mujer y viva en un mundo flamenco que es básicamente un mundo de hombres ni el hecho de ser catalana a mí me ha servido incluso muchas veces de risa un poco el alucine de la gente con la cosa de que yo esté metida en esta historia y sea catalana Mi pena es más grande Vidalita porque va por dentro Mi pena es más grande Vidalita porque va por dentro y en ella te canto Vidalita el dolor que siento y en ella te canto Vidalita y el dolor que siento Mi homosexualidad dentro del mundo del flamenco me ha dado los mismos problemas supongo que me hubiera dado en cualquier otro ámbito hombre esconder eso sería como esconder que tengo los ojos verdes o esconder que tengo el pelo rizado Me parece que hay un movimiento de mujeres flamenco No, yo creo que eso ha sido una cosa muchísimo más espontánea de lo que parece a simple vista o sea el hecho de que yo trabaje con Keke en lugar de tener un representante masculino tenga una representante femenina obedece a que Keke es una mujer si Keke fuera un hombre sería un hombre quiero decir o sea no obedece a nada simplemente a que el feeling está con ella no está con no está con con alguien que sea un hombre o sea y nada más y en el caso de Belén pues bueno a lo mejor por una cuestión de sensibilidad también o de feeling que yo prefiero yo prefiero cantarle a una mujer que cantarle a un hombre nosotras como espectadoras también echamos mucho en falta esto muchas veces en el flamengo verdad verdad echamos mucho de menos cosas que sean verdad y cosas que sean naturales y cosas que no estén hechas para buscar el aplauso del público del público no entendido por su modo y su ralea es de lo peorcito del mercado y son mucho ya los labios cabezao ya lo mejor te arrastra en su mar me preguntaba el otro día que opinaba de los artistas catalanes digo pues yo no lo primero que opino es que no entiendo artistas catalanes yo entiendo artistas flamencos entonces Miguel Pobeda es un flamenco como lo es Maite Martín como lo es Cañizares y como lo es Moraito el flamenco que se debe de la muerte de la muerte en la sangre que se debe de la sangre y el cuerpo es muy fuerte uno de las mytas para que la exclusividad de la genre de la exclusividad de la genre que la muerte de la muerte en la sangre de la sangre que se debe de la muerte Al cielo me voy con ella Amoraito de Jerez y Maite Martín de Barcelona Son artistas flamencos, lo que yo quisiera es que hubiese más artistas flamencos en todo el mundo De hecho ya los hay, y los hay muy buenos, eso se silencia, se desconoce muchas veces aquí en España Antes cuando yo escuchaba, sobre todo, en el canto es más difícil, pero tendrá que llegar Porque aunque hay gente que dice, lo niega, entonces ¿por qué hay gente que canta jazz en todo el mundo? ¿Tendrías que ser americano para cantar jazz? Pues no señor Ay mira si tengo talento Y que de la pata una araña Que te hago un morido de viento Lo que hacemos es coger la guitarra y tocar No tú eres gitano, tú eres paño En España siempre inventamos, cada vez que hay una solución buscamos un problema Ay vengo a confesarme padre De todos los pecados que tengo Ay hija yo no soy el padre Soy el sacristán del templo Padre padre ¿Tú de dónde eres? Uy, ¿Andaluz? Sí, pero ¿de dónde? Uy, de Linares No, de Linares no Tienes que ser de la Baja Andalucía Y después, dentro de la Baja Andalucía ¿De qué pueblo? Uy, de ese no Tiene que ser de Utrera ¿De Aral? No, hombre, de Aral ahí no Tiene que ser Y luego, ¿de Utrera? No, pero si eres de Triana, mejor Pero ¿de Triana de qué barrio? ¿De qué familia? Y al final ya, o sea, agorafobia Eso es una enfermedad psicológica que se llama agorafobia Ya el miedo a salir a la calle Y eso de flores silvestres Y hierbas y medicinales Para lo que yo no traigo Oye, pa' amor de amor Hoy en día Yo no me puedo plantear De donde es Maite Martín Como me voy a plantear O sea, lo que quiero es escucharle Porque canta muy bien Ay, las rosas y las camellias Ay, no se pueden comparar Ay, porque tú eres de la vida Y mi gente te haganme La cancha puede estar en el atao Ya el miedo a que tú eres de la vida Y mi gente te haganme La cancha puede estar en el atao Es gibt Stimmen, die bedauern, dass heutzutage der Flamenco sozusagen in Dekadenz geraten ist Und die betonen, dass der Flamenco eigentlich nur dort wirklich Verankerung gefunden hat, wo Armut herrscht Damit wird natürlich indirekt gefordert Man soll Armut schaffen Soziale Armut Damit künstlerische Ausdrucksformen im Flamenco gewährleistet wird Das ist natürlich ein Humbug Siempre va existir eso La pelea esa del heterodoxo Y el orthodoxo siempre va a estar Y no se va a acabar nunca Pero eso es bueno, a mí me gusta Porque si no hubiese eso Chungo Música 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 Gracias por ver el video.